Saludo con afecto a los que nos siguen a través de las redes sociales. La presente reforma constitucional es un medio para garantizar que aquellos que atentan contra la vida, la salud, el patrimonio de la sociedad, enfrenten la justicia sin poner en riesgo a las víctimas, a los testigos, ni a la comunidad. Es una herramienta que protege bienes jurídicos esenciales. La prisión preventiva oficiosa se propone con un razonamiento que se equipara en términos de peligrosidad social con delitos de alto impacto, como son los delitos de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando, comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas, así como fabricación, comercialización, transportación, importación y exportación de drogas sintéticas, como tipos penales en los cuales se debe aplicar la prisión preventiva. Debe aplicarse como una medida excepcional. Esto es, solamente cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para alcanzar los fines que justifican la aplicación de estas. Actualmente, nuestra Carta Magna no prevé dentro de los delitos que dan pie a la prisión preventiva oficiosa a aquellas conductas delictivas que han tenido mayor impacto en la última década. La presente reforma constitucional que hoy tenemos responde a la exigencia legítima del pueblo de que se le garantice mayor seguridad, justicia y paz. Por lo que las diputadas y diputados que hoy representamos a la Cuarta Transformación tenemos el compromiso de cumplir con ese reclamo de procuración de justicia de la ciudadanía. Estoy convencido de que los integrantes de la décimo octava legislatura de este Congreso nos sumaremos a continuar con la búsqueda de la justicia y el bienestar social. En ese sentido, es que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar a este alto pleno deliberativo se considere atender la presente minuta de manera prioritaria e inmediata. Dada la importancia y trascendencia del tema, por lo que pido a esta mesa directiva, someta a votación que la misma sea atendida de urgente y obvia resolución. Es cuanto. Gracias.